Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Cocrea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina la Mujer de hoy presenta el segmento Hacia una vida mejor. Quiero darle así la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Fernando Grajeda, que trae un tema interesantísimo. Me encantó cuando oí el título Haciéndome amigo del ego. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes Carolina, buenas tardes a todos aquí en la cabina, a la gente que nos está escuchando. Sí, la verdad es que un tema bien bonito, bien importante, bien fuerte. Yo creo que no nos va a dar tiempo de poder verlo ni hablarlo todo, pero me acuerdo que hace tres años que vine contigo. Ya, tres años. Tres. Wow. La primera vez que vine, me acuerdo que venía yo de este viaje como espiritual interno, literalmente viaje de un año. Y me acuerdo que empezamos a hablar un poco del ir para adentro, del conocernos, del viaje interior. Y yo venía con un poco la satanización del ego. Y me acuerdo que tú en ese momento me dijiste, no, 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 el ego no es malo. El ego es el yo verdadero. El ego es Dios. Y yo en ese momento me quedé como, bueno. Y poco a poco como que iba entendiendo tus palabras tres años después del viaje continuo que es este interior, conciencia, estar presente, conocernos, conocer el yo, conocer a los otros, conocer a Dios, conocer la energía. Y ha sido un tema que constantemente siento que mientras más conciencia vamos teniendo de lo que es el ego y el yo verdadero, que no es lo mismo, que vamos a entrar un poco allá en los temas técnicos. Pero cómo el poder encontrar ese yo verdadero que es mi paz y la sabiduría y el amor realmente me quitan los miedos y las cadenas de poder ser quien realmente soy con el propósito que tengo. Al contrario de lo que pensamos que somos o que nos han dicho que somos y que ese yo falso lo estamos alimentando de aprobaciones, de dolores, de criterios, de opiniones, de comentarios que no nos aplican pero que lo creemos. Y creo que realmente es ese punto que yo me imagino todas las personas que vienen aquí contigo, tú, tu equipo, pues lo que queremos es que haya conciencia de ese yo verdadero. Que al final estamos todos conectados a ese yo verdadero, no al mío ni al tuyo que nos hablamos. Y que incluso cuando estaba pensando en el tema que con Judit me lo preguntó, ya había puesto al principio haciéndome amigo de mi ego. Y dije no, que no es mi ego. El ego es esa vocecita, es esa cosa que tengo yo en la cabeza. De 24 por 7. 24 por 7, que cuando quiere me quiere, cuando no me odia, cuando quiere que odie a alguien más, hago que odie a alguien más, pero que no necesariamente es el que yo soy o el que nosotros somos. Aquí ya no va ni el yo, sino el nosotros conectados a esta energía, a esta potencia, a este amor. Y por eso creo que es importante que hoy compartamos como elementos, situaciones sobre todo, que la gente se dé cuenta que no necesariamente son lo que piensan o lo que les han dicho que son. No, sino que somos algo tan sencillo y tan simple que lo requetecomplicamos y hacemos que nuestra vida sea una miseria. Porque es así de sencillo y así de simple no nos sabe a verdad. Exacto. Que si uno puede ser, no es que tiene que ser, pues si la vida la ves cuesta arriba, como es que esto que es lo grande, lo profundo, pueda ser tan sencillo y tan simple. Para mí, hoy estaba precisamente, hoy fui a uno de mis procesos de terapia y estaba en un, cuando me dijeron siéntate y tómate unos minutos para tomar y centrar toda esa energía que acabas de percibir ahorita en ti. Me vi otra vez en el que estoy en el enamoramiento con mi marido de que vayamos a fin de año nuevamente al retiro de silencio. Me vi otra vez en el retiro de silencio aprovechando con mayor riqueza o mayor profundidad el espacio que al principio me provocó un ruido asqueroso, horrible. Entonces, en ese ver esas imágenes de que estaba yo repitiendo esa experiencia, me hice nuevamente consciente porque hay cuantos días te la pasas respirando y sintiendo únicamente la respiración. Cosa que al ratito te parece absurdo, ilógico, perderá de tiempo, tonto, ridículo y cuanto más cosa el ego o ese falso yo está disparando con la idea de que te salgas de ahí. O sea, no me lleves a ningún seguro, a ningún lugar seguro porque en mi locura yo estoy en paz, ¿verdad? Entonces, me vi en ese ratito, se me hizo así la cara, mira, de sonrisa, de bonito porque hice esto y eso es de verdad así de simple como lo dice el Fer. Si ustedes ahorita están escuchando lo que sea que están haciendo, solo deténganse unos segunditos para respirar, inhalar y exhalar. Esa sensación de lo que entró por su nariz, recorrió por su cuerpo y salió por su boca, esa sensación es el verdadero yo. Ese es el que se convierte en el observador, ese es el que somos. El que nos dirige, el que nos da la fuerza para ser las personas que realmente somos. Aquí algo, yo siento que es algo bien cultural, latino, guatemalteco también es, y lo he dicho casi siempre que vengo, como una crítica, pero ojalá sea constructiva, que es el hecho que aquí tenemos, nos setearon ya la vida. Mira, ya cuál tiene que ser la vida, los que tenemos la dicha y el honor de poder ir a un colegio, una escuela, luego tenemos la gran dicha de poder, si podemos una universidad o directamente a trabajar, casarte, de una, tener hijos, conseguir un trabajo, aferrarte al trabajo, aunque no te guste, aunque no te llene, aunque no te motive, pero aferrarte a la casa, entonces tengo que tener un préstamo de 20, 25 años, me reproduzco y repito, y hago que mis hijos repitan el ciclo. Y en qué momento la gente puede ser quien es, con sus sueños, con sus fortalezas, no solamente cumpliendo con lo que me están pidiendo que yo haga. Estaba leyendo sobre el tema y es esta, desde niños, cuando empezamos, somos humanos y nos gusta y nos sentimos cómodos cuando hay validación. Eso no sabe amor. Exacto, no sabe amor, exacto. Que te validen, dicen me amas. Exacto. Y creas codependencia contigo mismo, con tu ego, con las otras personas y te vas moldeando a lo que la gente espera que tú hagas, seas, digas. Porque buscas aprobación, porque buscas ser amado. Exactamente. Porque olvidaste de que eres amor. Exactamente. Entonces, uno va tomando decisiones en base a lo que la gente inconscientemente me está diciendo para que yo me sienta validado y me sienta amado. Y muchas veces eso va en contra del propósito de vida que traemos, porque traemos un propósito a esta vida. Y yo creo que lo más lindo de vivir es poder encontrar ese propósito, luchar y vivir motivado por eso y disfrutarle el proceso. Pero es, le vamos metiendo tantas capas a nuestro verdadero yo. Máscaras. Máscaras, que son falsas. O sea, y lo vuelvo a repetir, porque digo que Latinoamérica y Guatemala es así, porque tal vez en Europa, por ejemplo, allá la gente tiene un poquito más de libertad de poder ser lo que quiere ser, lo que quiera hacer. O sea, si quieren estar trabajando de payasos, hay universidades de payasos. O sea, si quiero estar trabajando de carpintero, voy a ser carpintero. Pero aquí tenemos el seteo de los años setentas, de que hay que ser abogado, hay que ser contador, hay que ser médico, porque eso me va a dar plata. Y ahí vamos metiendo el éxito. Y ahí vamos que el carro, entonces esta es la casa. No hombre, esa libertad de que la responsabilidad que tenemos como sociedad, como papás, como hijos después, de poder realmente desarrollarnos e ir conociéndonos y poder identificar nuestras fortalezas, como lo hemos hablado aquí mucho y muchos participantes también, el tema de ver para qué soy bueno, qué me mueve, qué me motiva. Pero tampoco creérmelo, porque tenemos ahí el tema del super yo y luego el yo víctima. Entonces el super yo y tengo que ponerme estas barreras, tengo que demostrarle a los demás, tengo que estar en control. Eso todavía es un mecanismo del miedo. Completamente, porque tengo que llegar a cierto punto visual para que me vean y entonces yo me tengo que quedar ahí y ese soy. Y entonces yo tengo que hacer cualquier cosa para mantenerme ahí. Lo hablo, familias, gente que llegan a un tema económico, a una situación económica buena y de repente se les puede caer. Pero tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, viven de tarjetas de crédito, viven endeudados por mantener un estatus porque el qué dirán. Bueno, ¿cómo va a ser eso? A mí me pasé ahorita con la vega que nos quedamos sin nada y estábamos en la casa de mi mamá. Ya yo, adulto, con mi esposa, con mi perrita y tuve que regresar a la casa de mi mamá. Pero no, ¿por qué me iba a dar vergüenza eso? Eso era una situación, pero yo fácilmente, claro, y pude meterme a tarjeta de crédito. No, hombre, vámonos a la otra parte, lo que te decía del super yo, este querer controlarlo, este querer demostrar que soy más que los demás, este querer sentirme con mayor autoridad que al final es por vacíos, por falta de amor, porque no conecto, porque nunca he podido conectar. Es que he necesitado que otro me diga que soy valioso, que soy visto, que soy amado. Entonces voy a como a endrogarme de esa necesidad que si eso se corta afuera, yo me vuelvo a sentir vacío. Es que eso tiene que producirse desde dentro. Quien tiene que verse a sí mismo es uno, validarse, amarse es uno a sí mismo. Pero recordate que eso no lo vendieron como egoísmo. Exactamente. Y es que yo no sé quién fue el que hizo eso, ese cambio de semántica, que ahora uno va a decir, ay, es que qué egocéntrico, porque se quiere. No, hombre, eso no tiene nada de malo, al contrario. El amor propio hospital para poder existir. El amor propio, exactamente, para conocerte, para poder estar en paz, para poder fluir, para poder brillar, para poder crecer. Fíjate, Fer, que tú decías hace un ratito sobre la libertad, y te dije algo que era el miedo. O sea, cuando el miedo nos hace su presa, nosotros perdemos toda la libertad. Nos hacemos esclavos del miedo y todos sus ecuaces. Entonces, aquí anoté que si tú quieres ser libre, pero le temes al fracaso, no hay libertad. Sí, exactamente. Y no es, el problema no es fracasar, no es equivocarte, cometer errores, tomar malas decisiones. Ese no es el problema. Yo creo que nos entrenaron para no fracasar. No nos entrenaron para levantarnos, Fer. Por eso es que tú dices, ¿a qué hora yo me caigo? Ni me voy a poder levantar mejor. Busco la manera de no caerme. No. Fracasar, caerte, no tiene nada de malo. Quiere decir que estás en movimiento, que estás accionando, que elegiste en algún momento, pero no funcionó como tú creías. No importa que no haya funcionado. Entonces, hago un pequeño giro o un gran giro, pero vuelvo a decidir. Porque si desde mis fracasos yo me cruzo de manos, me siento como víctima en el rincón a llorar toda mi desaventura, ay Dios santo, pone paraguas porque te va a llover sabroso las cosas. Entonces, si de tus fracasos tú tomas el aprendizaje, tú analizas tu nueva decisión y decides desde el amor, no desde el miedo, es mucho más probable que lo que ahí elijas sea trascendente, pero tiene que ver con uno mismo, no tiene que ver con los demás. O sea, nosotros estamos generando la oportunidad de triunfo y la oportunidad de fracaso. Viene de dentro de nosotros. Sí, algo que hiciste ahorita bien interesante es por este mismo mecanismo que desde niños inconscientemente, y tal vez los papás, los colegios, la religión, todo nos va metiendo porque así también ha sido, y unos inconscientemente lo vamos creyendo. Lo que pasa es la verdad, que así debe ser. Exacto, vamos forjando esa verdad, vamos forjando una personalidad que se acople a esa realidad. Entonces, ese es el secreto para el fracaso personal. ¿Por qué? Porque entonces todo lo externo va a tener la culpa. Te anula y te está anulando. Sí, eso sí, y la culpa la tienen los demás. Claro. Yo no tengo nada de culpa porque me dijeron que yo tenía que ser así. Inconscientemente yo no decidí ser así o conscientemente. Pero yo le empiezo a echar la culpa al mundo, a Dios, a la gente, al medio ambiente, a todos. Tienen la culpa de que yo sea infeliz. Claro, pero desde el momento en que eliges que esa mentalidad siga siendo tu verdad, en ese momento tú asumes la responsabilidad de que es por ti que las cosas están fregadas. No es por lo que va, lo que ya, como dijo la canción, lo que pasó. De veras, ya pasó. Pero no, es una obsesión, Fer. Estamos emperrados en que las cosas debieron haber sido de otra manera. ¿Cuándo vamos a poder cambiar el pasado? Nunca. Y todos hemos gastado tiempo, energía, hemos peleado, hemos echado el muerto. Horrible. Imagínate, imagínate algo que yo poco a poco me voy empezando a dar cuenta también en mi día a día. Es como todo en la vida, todos son, yo como economista, todos son recursos, algunos, muchos, limitados. Y nuestro cuerpo, la energía, es un recurso. Es la energía la que nos permite cuidarnos a nosotros, poder levantarnos, poder trabajar, poder cuidar, poder comer, poder hacer ejercicio, poder pensar, poder compartir. Esa energía. Y yo, mi ejercicio personal, en momentos de crisis, me doy cuenta que mi energía se convierte en energía negativa. Pero que el ego, esa vocecita que está, sos un idiota, no vas a poder, fracasaste, bruto, loser, todo eso, me va mermando, me lo voy creyendo y empiezo. Y la energía me la disminuye, pero así, heavy. O sea, literalmente de pasar meses de no poder pensar creativamente y no poder hacer cosas. Porque me voy creyendo, me voy creyendo. Y no, hombre, no, no, no. Y está esa otra vocecita, no, hombre, no, 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 que es el yo verdadero. Pero es esa constante guerra. Y el punto que yo quería hacer era, démonos cuenta en qué estamos invirtiendo nuestra energía. ¿Por qué hablamos de que todos somos energía? Porque realmente somos energía. Si me agento con gente buena, voy a tener mayor energía. Si estoy con gente negativa, voy a tener energía negativa que me reduce, me hace pensar tonterías y me limita, me obstaculiza. Pero si yo empiezo a pensar, a ver mi día, bueno, ¿estoy con energía positiva o negativa? Porque cuando estoy con positiva, te lo juro que eficiente, creativo, ejercicio, livianito, feliz, tranquilo. Y puedo estar trabajando 12, 13 horas, me voy a dormir tranquilo y ya. Pero cuando no, paso esas 13 horas haciendo nada. O sea, puedo estar moviéndome, puedo estar trabajando, puedo estar haciendo cosas. Pero mi cabeza me está matando. Claro, es que estar aturdido y metido en un montón de actividades tampoco significa productividad. Exacto, exactamente. O la gente que se queda calentándole así en los trabajos porque para que digan que se fue tarde, llegó temprano y a la gran que productivo. No, nada que ver. ¿Verdad? Pero que veamos lo importante de ese reconocimiento y esa desintegración del ego. Porque el ego es esa vocecita y todos la tenemos. Y como tú hiciste ahorita, cerremos los ojos y pongamos atención a qué nos están diciendo. Son cosas positivas. Y las positivas tampoco significa que me las voy a creer. ¿Me entiendes? Porque también te adula. Exacto, te adula y vamos a este otro puesto que hablamos, el super yo y yo soy mejor. Yo he tenido grandes problemas también por mi propósito, por lo que estoy tratando de construir, de tener cierta superioridad moral, inconsciente yo, en un círculo de personas. Y decir, ¿qué me estoy creyendo yo que soy mejor porque ta, ta, ta? Nada que ver. Es el ego el que me está diciendo, no, hombre, es que vos, porque haces cosas buenas, entre comillas, y no sé qué, ¿verdad? Sos mejor que esta otra persona. No. Porque al final mi propósito no me hace ser bueno, me hace ser útil para el mundo. Te pone al servicio. Eso, para el servicio. Te pone al servicio. Y el servicio no es que me idolatren, porque ahí estoy trabajando desde el ego entonces. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, ha sido, es bien interesante cuando uno empieza a ser consciente del tema. De chilero. De energía, ¿en qué estoy invirtiendo mi energía? ¿Cómo me estoy sintiendo? Es normal que me sienta mal muchas veces, que me siento con poca energía, pero soy consciente de eso. Y empiezo a ver cómo puedo trabajarlo. Y segundo, poder escuchar esas voces aduladoras y las que me crean conflicto y me hacen sentir que soy la peor basura del mundo. Porque eso no es amor. Algo que yo rescato de la religión, cuando hablamos de un dios, pero no un dios religionizado, sino un dios que es la energía, es que es puro amor. Alguien con amor, claro, y se siente bien. Que te da, te ayuda, te motiva, te hace salir adelante, te hace perder el miedo, te hace romper barreras. Si estoy en una rutina, si estoy en una relación, rompo. Porque el ego, ¿qué hace? Sí, estaba leyendo sobre el tema también, y muchos temas de codependencia, cuando dejo que mi ego sea el que va el capitán de mi vida y es el que está manejando el timón de mi vida. Porque entonces, lo que la gente, la religión, el colegio, mi familia, me ha dicho desde niño que tengo que ser, y cuando voy creciendo, empiezo a darme cuenta que tal vez no, pero es que es la única forma de sentirme validado, querido, amado, por la sociedad por donde me estoy moviendo. Entonces, después, lo que yo te decía, empiezo a echarle la culpa a todo lo externo, porque yo no tengo la culpa. A mí me dijeron que yo tenía que ser así, y esto no me está funcionando. Y que yo puse mi mejor esfuerzo. Exacto. Todavía. Todavía no hice su mayor esfuerzo. Sí. Pero cuando vamos caminando y vemos que esto es una ilusión, es que cuando nos damos cuenta realmente que es una ilusión, las presiones que nos ponemos contra nosotros mismos, lo que esperamos de los demás. Entonces empieza este tema codependencia, que no solo se dan las relaciones de pareja, se dan las familiares, se dan el trabajo, se dan las amistades. Y yo me he dado cuenta mucho también por mi personalidad, que no es cuestión de, ay, termino esto, chao, y busco, y me caigo a la otra. Si no hago un análisis de lo que está pasando y por qué me está pasando, y qué es lo que yo tengo como obstáculo pasar en esta etapa de mi vida. ¿Entiendes? Si no el ego va, ay, es que pobre yo, yo lo doy todo, y no me sale, y no sé qué, y bla, 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 y termino. Es el niño victimizado. Exacto. Exacto. Y volvemos a lo mismo, y quiero que los que puedan y tengan la capacidad, hagan una autorreflexión de a quién le echo yo la culpa de mi realidad hoy. ¿A mí o a los demás? Y si es a mí, tampoco la dan con dolor, ni castigo, ni soy la peor basura del mundo. No. Son mis decisiones que inconscientemente tomé, algunas tal vez consciente, pero yo diría que la mayoría inconsciente, que me llegaron a estar donde estoy, y que realmente no me están haciendo ser feliz. Fíjate que a veces, más allá de la culpa, que es tan diferente de la responsabilidad, está también la otra palabra, la vergüenza, que cuando uno siente vergüenza, lo que vas a hacer es a esconderte, a darle la espalda a algo, fingir demencia. O sea, yo no sé, la vergüenza nos lleva a cosas bien, bien feas. Mientras que la culpa, si tú sientes, porque todo tiene una parte sana, la culpa es aquello que te recuerda dentro de ti, que la regaste. O sea, hiciste, ya metiste la paz, se te fue la mano, uy sí, que te pelaste. Entonces tú sientes culpa, y eso te lleva a accionar, a enfrentar tu error. Ofreces la disculpa, restituyes, buscas en un compromiso de verdad, consciente, no volver a meter la pata de esa misma manera, por lo menos no con esa persona, ya no ese mismo error. Mientras que si lo que sientes es vergüenza, vas a decir, no, más vale que digan aquí corrió, que aquí murió. Y entonces, es esa sensación, porque a veces cuando sientes vergüenza, que es lo que sientes, se te pone roja en la cara. Que nadie me vea. ¿Qué? Se hace uno como chiquito, ¿verdad? Entonces, ojo, porque más allá de sentirnos culpable, que tristemente en cuando nosotros sentimos culpa, como es tan fea. Ah, está un chiste, bien, lo voy a decir fuera en micrófono después. Es tan fea la forma que nos enseñaron a manejar la culpa que nadie se la quiere echar. Entonces, empiezas a ver a quién le corresponde tanto malestar que tú estás sintiendo, en lugar de asumir tu responsabilidad, que sí fuiste tú el que la regó, y sí, hay que hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, responsabilizarnos, Fer, eso es algo que, idealmente, bueno, todas estas nuevas generaciones pueden empezar ya esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de ver, en lugar de estar buscando afuera respuestas, todas las respuestas están adentro. Porfa, den ese viraje hacia su interior y allí encontrarán todas las respuestas. Van a modificar lo que es modificable y van a aceptar lo que es de aceptarse, entre todo lo que tiene que ver con el pasado. Miren, todo lo que de este momento, que lo estoy diciendo, va atrás de mi vida, ya no puede ser cambiado. Ya fue, ya pasó. Entonces, pero qué sí quiero de aquí al futuro, sin aferrarme también en ansiedad al futuro, es fluir. El fluir viene de la aceptación. Fer, cuando yo hablo, mueve su cabecita, que dice que sí. Cuando él habla, yo muevo mi cabeza, que dice que sí. Sí, eso es. Cuando algo le resuena a uno en su interior, dice uno, pues sí. Eso es cuando uno está moviendo su cabeza sintiendo que dice sí. Eso es a sentir. Y eso es lo que nos falta. Te quiero compartir un audio que te lo voy a dar. El experimento de rendición, The Surrender Experiment. Es un libro muy lindo. El autor tiene de verdad unas historias de cómo él fue manejando su vida. Y cuando elige rendirse, que creemos que rendirnos es soltar los brazos, es ver que alguien más se haga cargo. No, 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 no. Rendirse es dejar de batallar con estas ideas locas que tenemos, que suponemos como deberían de ser las cosas. Entonces, estrellate contra la pared, porque no va a pasar nada con tu suposición. Si por ahí en una le pegas, coincidencia. Pero, mira, es una linda forma que tiene él de narrar y todo desde su propia experiencia, que le pasan unas cosas que dice uno, Dios mío, tanto como para el milagro, como para decir, madre santa, que va a ser metido en este tremendo lío en el que está metido, en el que alguien malintencionado lo llevó, y como él sale limpio de todo eso, a través de haber aprendido durante años a rendirse. Y cuando él quería meter su mente y le decía como a Dios o a la situación, a la vida, a las cosas, no, yo no quiero eso, se acordaba de que no, ríndete, y fluía. Y a él el dinero le llegaba en cantidades industriales. O sea, él de la nada de vivir en su vagoneta, en su carro, llega a ser archimillonario. Y él no buscaba para nada tener dinero. Entonces, el experimento de rendición, te prometo que te lo hago llegar. Creo que vas a encontrar muchas respuestas ahí. Y todo eso, Fer, nos lleva a esa negociación. No es como, bueno, vamos a usar esa palabra, negociación. Hoy que estaba yo en mi terapia, me dice la van en la respiración, que sí, que no, que bueno, relaja, floja, que la luz, que todo lo que te dicen para que te concentres, como te expandes y todo. Mira tu ego, solo obsérvalo. Entonces, yo veo a mi ego y le digo, yo, en este momento te pido, por favor, que guardes silencio. Guarda silencio. Guarda silencio. Vamos a experimentar juntos algo más grande que nosotros, algo más maravilloso. Y te ofrezco que al rato tú vuelves, o sea, vuelves otra vez a, tienes protagonismo nuevamente, ¿verdad? Fer, eso es clave. Porque este chatillo que es el loco de la casa, que es desde donde, desde todo lo que no está resuelto en nosotros es donde se dispara todo, confía. Pues él confía en ti. Él sabe que tú eres superior a él, o sea, que tu verdadero yo es superior a él. Lo sabe, pero también está confiando en que no lo estás anulando. Entonces dice, esta chatilla no se quiere deshacer de mí. O sea, solo va a hacer un ejercicio, dejémosla. Entonces, me dejó hacer mi ejercicio. Yo tuve una constelación maravillosa. Mira, una cosa maravillosa. Y dice, you know, ok, bueno, ya salimos de terapia. Vente, vamos a, vamos a juntos a, a divertirnos ahora con la vida. Porque mira que están pasando cosas maravillosas. Y entonces él también aprende, porque después de que fue como tu patrón que era verdugo a la vez, para ti y para afuera, va entendiendo que hay otras formas, Fer, de relacionarte tú contigo y tú con los demás. Entonces empieza de a poco a ceder terreno. Y entonces empieza el verdadero yo a cubrir más áreas. Y tú lo ves y de verdad te haces testigo de los milagros. Porque yo ahora todo lo considero un milagro. De las cosas maravillosas que dices Jesús. Le contaba yo allá a La Habana y Jesús, José María. Yo me pasé años de mi vida queriendo forzar situaciones o queriendo validar cosas. La intención estaba siendo gobernada y impulsada por mi miedo. Hoy que no tengo eso, yo así, what? Así como las emojis, la carita que está así, con los demonios en los cachetes. Así. Yo digo, no puede ser. En tus narices se revelan los milagros. Y si no, tan fácil que era lo que dijimos al principio, es fácil y simple. Quien lo convierte en complicado y cuesta arriba, es uno mismo. El ego. Sí. Y ahí lo que tú decías para el tema de todo lo que es meditación, cuando esos diez días al principio, los primeros dos, tal vez tres. Ay, son de locura, son horribles. Que son, ah. Sí. Ya a partir del cuarto creo que se empieza a poner buena la cosa. Pero mientras tanto su día se siente totalmente loco. Claro. Porque es ir a ver a aquel, a loco que tú decías, al ego que está ahí manejando, diciendo con todo. Y claro. Y que al final parte de estas técnicas de meditación, lo que te dicen es, obsérvalo. Obsérvalo y no lo juzgues. No lo etiquetes. No lo juzgues. Escucha, pero, 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 cierra los ojos y observa, escucha esa voz que sabes que no te está diciendo nada bueno. Y te acordás, recordás ver que, ok, estás oyendo toda su crítica, toda la basura que está haciendo, sus comentarios, que no se, no se limita a solo pensamiento. Tú lo sientes en el cuerpo. Que ya te dio comezón, que ya se te entumió, que ya te dolió, que ya te acalambró, que ya, diciendo, Dios mío, de verdad, qué ruido tan fuerte, como para que no estemos tan gobernados por él. Exacto. A nivel físico, a nivel mental, la miseria que vivimos, o sea, lo que tú decías para mí, porque muchas personas tal vez preguntan, yo me pregunté muchas veces, como, ¿cómo sé cuando ya estoy? Cuando ya logré. Es que no es que sea un punto, y que, pa, la panacea, y la caja de panacea. No. Pero uno fluye, lo que tú dijiste, uno fluye, y deja de estar ansiando cosas, que en ese momento no las tiene. Entonces, es aceptar la realidad tal y como es. A mí me sirvió mucho, Fer, reconocer en toda mi cara, yo a mí misma, lo controladora, lo manipuladora, lo víctima, Dios santísimo, mi energía de niño, que quise gobernar, gobernó mi vida, victimizada, y cómo eso me llevó a ponerme a arisca, la defensiva, controladora, manipuladora, Dios santo, es que yo debería tener una estantería llena de Óscar, este, de Grammys, de, de, todo por, por premio a la actuación. Jesús, señor, así melodramática, a más no poder. Entonces, cuando tú ya empiezas a reconocer cuán envidioso eres, cuánto miedo tienes, cuánta soberbia hay, cuánta humildad te falta, cuando ya lo empiezas a ver, hacia el desnudo, dejas, vas soltando la resistencia, flojito y cooperando, te vas abriendo a lo que la vida te va presentando, y a tú le vas moviendo la cabeza y le dices que sí, y le dices que sí. Entonces, eso que te parecía antes, que se podía eternizar por meses el drama, el enojo, el olor, la tristeza, lo que sea que fuera, hoy te dura, pero y cae, y cae, porque eso entiendo, aquí lo han dicho los expertos, minuto y medio, creo que dura una emoción, si la vives tal cual es, tiene una, tiene, es como una montaña, un volcán, sube a la cúspide, y desciende, nosotros en la resistencia, somos los que, se queda atorado en la cima, y de ahí desarrollamos la capacidad, de perpetuarlo como en línea horizontal, por meses, por años, ah, por supuesto, y ni, ya muerta está la persona, y ni crea que se lo va a perdonar, la pena que le debe dar al muerto, que tú no le perdones, o no querrás ver las cosas, de otra manera, no de verdad, aunque suene chistoso, así de absurdos, ideológicos, somos, porque no hemos aprendido otra cosa, pero, la buena nueva es, hay nuevas formas, de ver, de experimentar la vida, de expandirnos, de sentirnos, y más allá de, ah, entonces, ahí si voy a cosechar mucho para mí, olvídese que eso se le quita, eso se le quita, es donde todo lo que viene para ti, ha de ser compartido, con los demás, Fer, porque ahí es donde encuentras, que ese era el propósito, no era porque te quiero millonario a ti, y guarda, y ponlo bajo llave, y mételo a intereses, y mira que se te va a acabar, y otra vez el miedo, ¿verdad? hay gente que está bañada en millones, Fer, y es, infelizmente pobre, y hay gente que no tiene mayor recurso económico, y que es infinitamente feliz, y lo puedes ver, tú puedes entrar a una covachita, y lo que tienen, que puede ser algo muy sencillo, te lo dan, y te lo comparten con alegría, con soltura, Malaya, hacemos eso nosotros, no porque se me va a acabar, no porque es mío, no porque, ¿quién sos? no, sí, así es como vivimos, Fer, entonces lo lindo, es empezarse a dar de todas esas cosas, empezar a ser brutalmente honestos, con nosotros mismos, y tú decís, cuando yo empecé a mi trabajo ese de, lo que era el control, y la manipulación, y lo reina víctima que era, y la soberbia, y lo envidiosa, y lo egoísta, y todo eso, Fer, se siente bien feo, se siente así como, ay Dios mío, que uno inconscientemente lo está viviendo, y no se da cuenta, pero lo que tú decías del efecto que va a tener en tu cuerpo, esas emociones, en tu cabeza, en tu energía, lo vuelvo a repetir, no nos damos cuenta, pero sabemos que estamos infelices, sabemos que estamos mal, entonces, lo importante, y lo que, yo no soy ningún experto, ni técnico, es de lo que he estado viviendo, experimentado en mi propia vida, pero es, ahí si sos un experto, ¿quién ha vivido tu vida si no solo tú? Es esa desidentificación, del ego, del que yo me creo, del que me han dicho, por ejemplo, me pasó, me pasa recientemente, con mi esposa, trabajamos juntos, y a mí siempre me han dicho, que soy buen líder, siempre, y mi esposa en un momento, me dijo no, y te lo creíste, te dijo, la vea no, sí, te lo creíste y no, hay cosas que no, y yo, yo pasé una semana, y no le quería hablar, claro, ofendido, ofendidísimo, y enojado, y como, no, si yo, me han dicho, hasta aquí, bueno, tal vez si tiene un punto, y tengo que, no todo lo que hago está bien, o tiene el impacto, que yo creo que tiene, pero los líderes, también se equivocan, claro, pero que, pero, hubiera sido, no me hubiera enojado, una semana con ella, si yo lo hubiera tomado, desde el, mira, ¿qué crees que puedo hacer? o ¿dónde crees que estoy fallando? y ella, tal vez, darse cuenta, que las cosas que, ella veía, que no estaba haciendo, tampoco era, que estaban tan mal, tal vez era una percepción, pero empezamos a la comunicación, se dialoga, yo dejo de hablar, desde la herida, de, como no me quiere, me está viendo, donde me, como no sé qué, y uno se tira unas, películasas, en la cabeza, de lo que no es, que también me pasa con ella, y le digo, a ver, no, hablemos las cosas, ¿qué estás sintiendo y por qué? y ¿qué estás sintiendo y por qué? veamos, porque tal vez es una perspectiva, muy distinta, la que a mí me genera esto, que a lo que a ti te está generando, lo que te está generando, pero, ¿cuándo nos damos ese chance, de quitarnos la armadura, y decir, bueno, hablemos, quitarnos el ego de, no, es que yo soy el super líder, y no sé qué, no, hombre, me lo quito, humildad, dime lo que me tengas que decir, y yo voy a tomar lo que sí siento, que puede ser que esté mal, y que tengo que mejorar, y lo que no, te lo explico, dime lo que me tengas que decir, pero por favor, desde el cálido, dímelo con amor, exacto, porque te lo puedo decir con, ay, te va pues de aguantarte, está ingrato, eso, eso te lo estoy diciendo, desde mi herida, te quiero yo herir a ti, entonces, es cierto, esperamos la verdad, pero, la pregunta es, ¿estamos listos, para convivir con la verdad, o, queremos seguir, juzgando, y pensando, que las cosas deben salir, como nosotros suponemos, o aprendimos, que eran, ahí está, cuando tu verdad y mi verdad, no coinciden, entramos en guerra, en lugar de plantear, los porqués, y cómo es que lo ves, y que te llevo a ti, entonces, vengo yo, y te planteo lo mío, y entonces, ahí, ay, como no nos estamos sintiendo amenazados, el uno por el otro, podemos, enriquecernos, el uno del otro, con sus experiencias, pero todo eso, también se va logrando, no surge, de la noche, a la mañana, porque hay mucho miedo, a perder, Fer, lo que te decía, hace un ratito, el fracaso, quien quiere, quien le abre las puertas, de su casa, el fracaso, fracaso, bienvenido, te estaba esperando, te extrañé, nadie, y es el fracaso, a lo que tú decías, que es un concepto, bien interesante, que todos decimos, que no, pero sí, la verdad absoluta, creemos que, la verdad absoluta, creemos que, bueno, si soy capitalista, tengo que ser capitalista, y defender, esto a morir, si soy comunista, soy comunista, y todo que, si soy socialista, si soy centro de hechas, si soy no sé qué, vámonos a la economía, de ser economía, vámonos a lo político, vámonos a la religión, vámonos a la forma de educación, lo que quieran, y no es, ponerme la bandera, y matar, porque ese es ego, el radicalismo, es el ego, es el ego, yo puedo tener, mis valores, puedo tener mis principios, otros que no voy a compartir, definitivamente, definitivamente, yo no los voy a compartir, pero eso tampoco me hace, moralmente superior, a alguien más, y eso es algo, que yo como te dije, es algo personalmente, que he estado trabajando, el no creerme, moralmente superior, a nadie, porque no lo soy, lo que yo puedo ser, puedo ser luz, que todos somos luz, sabes que tal vez, nos baja varias rayitas, de un romplón, Fer, es el dejar de suponer, el dejar de asumir, de decir, cómo deberían de ser las cosas, de poner etiquetas, el juicio ingrato, es el que nos hace subir, rayitas a todo, y es lo que nos lleva a la rigidez, cuál tu humildad, cuál tu, no, son multivitaminas, de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, y se suben solitas, y cuando tú vienes, ya te llevan arrastrado, por la calle empedrada, otra vez haciendo contigo, lo que quieren, así de tristeza, y en relaciones, yo creo que, relaciones, vuelvo, pareja, trabajo, amigos, familia, lo que sea, si no existe esa humildad, y esa apertura de escuchar, o de querer yo defender, mi verdad absoluta, por siempre, no es nada, y veamos lo más, específicamente, en una relación de pareja, si no hay comunicación, y el típico, es que la comunicación es clave, sí, pero con amor, y cariño, y apertura, y un montón de cosas atrás, que comunicas con dolor, exacto, no es de hablar, porque hablar hablamos todos, nos tiramos, y no, pero es lo que hay detrás, de cómo yo empiezo, un diálogo, a mí me, también con la Bea, y a veces con gente cercana, cuando yo estoy muy enojado, y me tiran un chiste, me desmoronan, o sea, yo estoy enojado, y me hacen un chiste, pero para que yo me ría, para romper el momento, y me empiezo a reír, entonces todo mío, lo que llevo de enojado, se me va, se vuelve carcajada, y ahí volvemos a ponernos todos al mismo nivel, o me dicen algo bonito, o me dicen algo bonito, la Bea, sobre todo, ay, hoy no sé qué, y no, alguien no cumplió, y yo estoy, o se empieza a reír, y me baja los watts, pero ya dejo de hablar, desde el ego, ya dejo de entablar, esa conversación de enojo, desde el ego, desde la herida, es que eso de la herida, yo creo que, si todos empezamos a hacer cuenta, cuando estamos en ese momento, lo que nos surge de pensamiento, de palabra, de acción, tu lenguaje corporal es horrible, tu lenguaje corporal, o sea, sí, es horrible, es muy heavy, y eso es lo que queremos que vean, que eso es el ego, ok, vamos a hacer una pausa acá, estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Fernando Grajeda, haciéndome amigo del ego, o, ¿a quién voy a seguir a mi verdadero yo? Bueno, es una decisión personal, ponemos a su disposición, las vías de contacto, si nos quiere, conversar algo al respecto, por favor, bienvenidos en Facebook, ahí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy, si quiere enviarnos un mensaje, de texto desde su celular, es al 5025, ya volvemos. Es momento de compartir, los mensajes de nuestros patrocinadores, en breve continuamos con el programa, Carolina, la mujer de hoy, por Globo, tus recuerdos, tu música, Sé parte de nuestra comunidad en Facebook, nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Ya de vuelta con nuestro invitado, el licenciado Fernando Grajeda, hoy estamos hablando sobre el tener esta relación íntima, con nuestro verdadero yo, el poder ser observadores amorosos, de nuestro ego, el poder ir viendo en nuestra historia, como el falso yo, o el ego herido, se fue formando a raíz de las expectativas que otros por amor o asumieron que era lo mejor para nosotros, nos fueron vendiendo y formando hasta convertirnos en algo que no éramos, hasta como hacer esa luz grande que traemos todos cuando nacemos, se hizo chiquitita, a nadie se le ha apagado, no crean ustedes, eso no se apaga nunca, no se puede apagar porque esa es la verdadera esencia, lo que está es oculta, tras un montón de máscaras, tras un montón de miedo, un montón de vergüenza, un montón de soberbia, de orgullo, de deseos, de miedo, de control, de manipulación, tras todas esas máscaras, se crearon nuestros arquetipos, el verdugo, el juez, la víctima, entonces, todo eso hace mucho ruido, y hace que estemos como silvines de carro, o sea, los faroles que dan luz en el carro, viendo dónde está lo bueno, hacia qué nos atrae, como la arena al imán, qué es lo que necesitamos, porque desde nuestros vacíos, es donde empezamos a buscar con ansias, dónde está el pozo, porque yo tengo sed, y no, 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 porque todo eso, por mucho que consigamos fuera, es temporal, lo permanente está adentro, y el ir a ese reencuentro, es inevitable pasar por la turbulencia de la sombra, es inevitable, es necesario y urgente que reconozcamos todo eso feito, que vemos en los demás, en qué porcentaje lo tenemos dentro, para que podamos entonces, ir bajándole rayitas, a esa observación tan dura, que tenemos de la vida y de la humanidad, y podamos subir rayas, por otro lado, en lo que es el amor, la misericordia, la piedad, la compasión, el amor, el respeto, todo eso, es algo que necesitamos, para, son nuestras herramientas de viaje, para ese proceso, de atravesar por nuestras sombras, si lo hacemos tomado, de este yo superior, que si te mostré la foto, de la portada del libro, que no hay modo que te mande los escritos, pero yo sé, Dios tiene un propósito, créeme Fer, créeme, y te va a encantar, yo lo represento, en la portada del libro, El Camino, que Arturo Mijo, hizo el dibujo de la portada, soy yo, de seis años, en una mano, llevo a mi osito de peluche, que era mi refugio, era mi consuelo, cuando yo me sentía miedo, cuando yo me sentía vacía, cuando yo creía, que corría peligro, era donde me aferraba al oso, otros tienen una almohadita, tienen una colchita, cada quien tiene su dedito gordo, o sea, todos elegimos un, algo simbólico protector, entonces, por eso la portada del libro, es tan simbólica, voy tomada en la otra mano, por Jesús, y, esa es mi seguridad, esa es mi confianza, él es un símbolo, grande en el mundo, creo yo, que todos entendemos, lo más cercano y parecido a Dios, es Jesús, verdad, o decimos Dios, y pensamos en Jesús, entonces, el ver que yo he podido, navegar en esas aguas, porque haz de cuenta, que se forman como, ¿cómo se llama?, alfaques, en tu proceso, en tu vida, cuando ves, como las cosas están complicando, pero como vas tomado, de esa mano, vas confiado, de que lo vas a poder, hacer a salvo, que tiene un propósito eso, por supuesto, entonces, te sabes que no estás solo, en ese proceso, entonces, en la medida que estás tomado, de esa mano, en esa medida, Fer, se te va presentando, la claridad, de las nuevas formas, de vida, de las nuevas formas, de hablar, de pensar, de actuar, de decidir, de sentir, de no hacer, o de hacer, es, de verdad, muy diferente, diferente, entonces, ahí sí, como el chiste, flojito y cooperando, uno de verdad, esa rendición, que él tanto pide, para que él se haga cargo, de nuestra vida, nosotros tenemos que bajar, la guardia, eso no quiere decir, ya no vas a hacer nada, cruzate de brazos, no, haz tu parte, pero hazla en conexión conmigo, conmigo es el amor, y cuando tú estás en el amor, tomando decisiones, Fer, es muy diferente lo que decides, lo que actúas, lo que hablas, y que te haces responsable, de ti misma, y de tu vida, y de tus decisiones, entonces, tú ves por tu felicidad, ya no es que ya no necesites a nadie, no, es que, tu felicidad, estás tan pleno, tan feliz, tan lleno, que, con mayor razón, sales a compartirlo, con otros, pero ya nadie, te tiene que llevar a tuto, ni tú llevas a tuto a nadie, porque, ese es el problema, de no dártelo tú a ti mismo, vas a necesitar, sí o sí, que alguien te lo dé, porque ese sentimiento, de vacío, de carencia, de escasez, es, uy, es ancestral, y que eso, es lo que tira a la codependencia, en temas de humildad, estoy leyendo un libro ahorita, de la humildad, y habla mucho de los triángulos, o sea, yo tengo una relación contigo, donde yo, si somos responsables, yo me hago cargo de mis, de mis actos, de mis decisiones, tú de los tuyos, y lo que acabas de decir, compartimos, tiramos ideas, creamos, servimos, si esta luz se hace más grande, pero, ¿qué pasa si empiezo a tener problemas contigo? Y yo te empiezo a echar la culpa, tengo que traer a alguien más, empezamos a crear un triángulo, tú vas a traer a alguien más, se va a hacer otro triángulo, y vamos a empezar a crear codependencia, vamos a crear negativismo, vamos a conflicto, y todo porque tú y yo nunca pudimos hablar, porque nunca pudimos decir, bueno, me quito la armadura, ¿qué está pasando? Hablemos. Ay, lean el caballero de la armadura oxidada, es un libro chiquitito, buenísimo, a mí es de los libros que me ayudó hace años, a cambiar, a cambiar mi mente, abrirme, a que el viaje es hacia adentro, por eso el libro de regreso a casa, era la búsqueda inicial, desde hace muchos años, que yo pensaba que Dios era a través de la religión, y para sorpresa mía, me lo fui a encontrar a todos lados, porque tengo milagros en todos los caminos donde lo busqué, hasta que en el 2008 concluyo de que, guau, ¿qué es esto? O sea, que tú eres todo, tú estás en todo, y por donde sea que uno te busque, es el camino perfecto, sí, es el camino perfecto, entonces ahí se acrecenta en mí la idea de la relación con Dios, cada vez más estrecha, donde, o tengo todas las religiones o no tengo ninguna, yo ya no sé, pero de que empiezo a fluir mejor con todos los criterios, y te empiezas a dar cuenta con más claridad, Fer, de que todos buscan lo mismo, al yo superior, a Dios, al nombre, cada quien le pone un nombre, si nosotros hubiésemos nacido por allá, por el Líbano, o por Israel, o por la India, o donde está el budismo, sí, ahí hubiésemos pensado, los nombres que le daríamos a este yo superior serían, ¿cómo se los dan ellos? A nosotros nos tocó nacer acá, nosotros le llamamos Jesús, le llamamos Dios, le llamamos María, le llamamos, así le llamamos. Exacto, y que ahí no hay una verdad absoluta tampoco, hay una conexión, hay una... la invitación es a que la vivan. Exacto, no importando cuál, y no juzgando la otra. Pero vívanla. Pero vívanlo, claro. Vívanlo como su religión se los plantea, pero vívanlo, no por encimita, atrévanse a navegar en submarino, en lo que la propuesta de vida les da a través de su religión, y verán qué cosas más maravillosas se van a encontrar. Yo porque lo fui a buscar a todos lados y a todos lados me lo encontré. Claro. Sí. Entonces, es hermoso empezar a darse cuenta que fuimos nosotros los que nos pusimos grilletes en manos, en pies, que elegimos vivir como esclavos, como mendigos, en una mazmorra, ahí con pachamas de rayas, harapientas, como ves a los charas con esos pelos largos, enredados, sucios, así estamos viviendo en una cueva apestosa de creencias limitantes, de ideas, de heridas, donde nos da pavor, porque esta niñita, como estoy yo en la portada del libro, como está vestida la niña, es en una, me dejaron ver en una meditación, Fer, donde yo era como esta, esta niña, porque así estaba vestida con vestido blanco y la de aremita de flores, en el pelo y el pelito así aquí corto, haz de cuenta que yo estaba en una cueva oscura, y yo veía que había una salida, y me asomaba a la cueva, pero me volvía a la salida, me asomaba y me volvía a esconder, porque yo le temía al depredador, sentía que iba a venir el depredador, e iba a aniquilarme, iba a acabar conmigo, entonces cuando finalmente en esa misma meditación, yo logro dar ese paso que se necesita para salir a la luz, Fer, y salgo, y con lo que me topo es, no había tal cosa del depredador, el depredador era mi miedo, y lo que me topo es con una pradera hermosa, ¿tú viste la cabaña? No, no la hice. ¿No la has visto? Ay, Fer, mírala, ¿cómo se llama? Me topo con una pradera de ese verde fresco pasto recién tierno, con flores, y voy corriendo, y me topo con alguien que es adulto, y yo levanto la mirada, y es Jesús, contra el que yo me topo, entonces ahí ya recupero, sí, recupero esa seguridad que da el amor de él, y esa confianza de que sí es posible hacerlo, Fer, pero por eso estoy tomada de la mano de él, porque ya solita, ya ni a la esquina, ni a la esquina, porque le voy a dar nuevamente fuerza a mi voz del ego, del miedo, y ahí sí puedo oír cualquier cantidad de tarugadas, porque no es que ya se murió, es que yo ya no lo atiendo nada más, porque ya tengo rato de estarle diciendo, dame chance, ahorita mira, solo vamos a hacer tal cosa, es parte de ti, pero bajo el protagonismo, te sirvió, aunque sea para aprender en el dolor, te sirvió, te ayudó a sobrevivir, todos tus procesos, te ayudó a sobrevivirlos, te hizo falsa fuerza, o ahora es nueva fuerza, pero fue útil, claro, mira, entonces es, es un ejercicio lindo, que vale la pena hacer, cada quien lo va a vivir, yo solo, a mí me gusta contarles mis historias, como veniste tú contarnos las tuyas, que me encanta, que cada vez los invitados cuenten más de su vida, de sus procesos, de su miedo, de su reconocer, de sus limitaciones, de todo, porque eso nos hace más humanos cada vez, que sí se puede, sí se puede, valió la pena, y no crean ustedes que yo la logré, no, si ahí voy, ahí voy, la pradera, tú saliste de la cueva, encontraste la pradera, y de repente también llovió, y llueve, y hay días grises, pero ya confías en que vuelve a salir el sol, pero ya estás afuera, y confías que va a salir el sol, y estás cerrada de la mano, y ya no estás adentro esperando, y tirando la culpa de, ajá, sin con miedo, no, no, es un proceso que no termina, pero es esa fluidez, volvemos, para mí es la paz mental, por ejemplo, para mí algo bien importante, no sé si algún día fallaré en eso o no, pero incluso con la vida lo hemos hablado de, la infidelidad, por ejemplo, yo le digo, primero no lo hago por respeto a mí, porque quiero tener paz mental, porque no, si no hay necesidad, y no es por un tema de ego, no lo voy a hacer, y obviamente por respeto a ti, pero primero yo me estoy dando mi, que no quiero tener esa cosa de estar jugando, de esconderme, de no sé qué, no sé qué va a pasar, porque eso uno nunca, pero sí tengo como que la, la percepción o la idea hoy, que incluso lo hago primero por mí, y obviamente por un respeto a la persona que amo, es a uno mismo, porque el compromiso que uno tomó, la decisión que uno tomó, y de verdad que ahorita no quiero decir, porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, pero ese tipo de por lo menos de convicción, es mi intención, es mi convicción, y no he tenido ningún problema en ese sentido, pero para lo que yo era antes, a pensar de esta forma, hoy es porque fluyo, me acepto, acepto la realidad, y empiezo a pensar en cómo ser más luz, y no cómo ser oscuridad, a aportar más, pero no a disminuir, a quitar energía, a ver dónde estoy, ay ya es que como, yo no me siento lo suficiente, que me busco otra, y no sé, qué puede pasar cuando estamos en esa negatividad, en esa vocecita que te dice, no soy suficiente, no, no, me entiendes, pero poder tomar decisiones, y convicciones, e intenciones, que al final es lo que va guiando tu vida, y uno no se las puede tirar, ni de santo, ni de nada, porque mañana no sabe qué puede pasar, pero la intención de vida, y lo que uno pone, declarado al universo, pues es eso, pero es esa, cómo llegar a que eso es una convicción, hoy en mi vida, a que hoy es más de esas voces, que las detractoras del mío, de antes, claro, y no de antes, porque igual se escuchan ahora, pero ya no le pongo, ya no le doy el mismo peso, ya no me las creo tanto, como antes, ¿me entiendes? Entonces, como que ese proceso, esa fluidez, esa, esa, lo que tú dijiste, esa honestidad, porque tenemos que demostrar que somos lo mejor del mundo, no hombre, nadie, nadie te lo está pidiendo, nadie no lo pide, todos somos seres humanos, somos, tenemos cosas muy positivas, tenemos cosas que tenemos que mejorar, tenemos debilidades, y eso somos, no existe el Superman y la Wonder Woman, no existen, pero mientras más podamos abrirnos, compartir desde la vivencia, desde, desde lo que sabemos, porque lo hemos vivido, y no de venir a dar una clase de, miren, el ego es, según Freud, tal, que es igual, es importante para poder dar un tema teórico, un concepto, pero más en la vivencia, y yo creo que eso es algo, muy potente de tu programa, que no solo eres tú, sino también muchas personas, que venimos, y que se crea una cosa tan bonita, de apertura humana, de que estamos probando, estamos haciendo el mejor intento, por ser mejores personas, no somos las mejores personas, no, estamos haciendo el intento, por ser mejores, y por poder compartir, para que más personas, estén en ese intento. Sí, sí, porque todos, pasamos por, procesos, que, cuando, no estamos muy sensibles, queremos minimizar, no, mira, lo mío si fue grueso, no, pues ahorita te cuento, no, pero si al otro, también le pareció grueso, su experiencia, pues, y desde esa experiencia, interpretada como, se acabó el mundo, ahí es donde hizo su mar de drama, entonces, y respetar eso, querer, que comprendemos, o sabemos, no, lo tuyo, pues, yo te decía, tú sí sos experto, en Fernando Grageda, yo soy, yo soy experta, en Carolina Alcázar, y mientras más Carolina Alcázar, me vuelvo, más te dejo a ti, ser Fernando Grageda, porque no me corresponde a mí, decirle a Fernando Grageda, como debería de ser, o dejar de ser, pues, entonces, no, qué sé yo, si todos esos 20 tropezones, que todavía te faltan, son los que te van a llevar a la luz, en propulsión a chorro, buena suerte, mala suerte, no lo sé, dijo la, la historia del budismo, pues, entonces, tenemos preguntas, donde, ya Carla plantea, buenas tardes, excelente programa, me sirve de mucho, especialmente ahora, que uno de mis seres queridos, llora mucho por una separación, ¿cómo ayudar a alguien cercano, sin invadirlo, sin decirle qué hacer? Gracias por ayudarnos. Creo que el tema siempre de que creemos que sabemos lo que la otra persona necesita, no funciona, creo que algo bien potente que ha ido surgiendo en los últimos 10 años en el mundo, ha sido el tema este del coaching, que también hay que tener cuidado con quién, pero yo sé que hay muchas excelentes coaches, Silvia Alvarado, por ejemplo, que no es a, mira, tenés que hacer esto, esto y esto, sino, ¿qué estás sintiendo? ¿por qué lo estás sintiendo? Es, son las preguntas claves, las que ahora nos llegan a entendernos a nosotros mismos, ya no puede, incluso, ya las técnicas de educación más avanzadas, ya no es de como antes que aquí esté el libro, aprendan, se lo dice, es la verdad absoluta, al contrario, te deja una base teórica, cae un 20% y cuestionate el otro 80% y ser disruptivo para lo otro, yo creo que en este tipo de temas es bien importante, primero lo que yo pensé que decía invalidarlo, pero es invadirlo, pero es cabal, no invalidar lo que estás sintiendo, es una separación, es un dolor, es un, dejarlo vivir su duelo, claro, dejarlo vivir el duelo y poder acompañar si es posible y uno tiene la capacidad y si no buscar quién puede tener las capacidades de hacer esas preguntas, claves que nos ayuden a entender el motivo, por qué si yo decidí separarme, si decidieron dejarme, qué hice yo, cuál fue mi responsabilidad, no culpa, responsabilidad, y poder entender si eso incluso, tú lo mencionabas también antes, tiene un tema del pasado, del que eso es que no somos ni conscientes, que pasaba, que lo estamos heredando de nuestra familia, de nuestra abuelita, nuestra abuelita, nuestros papás, y que lo vamos acarreando si no nos empezamos a dar cuenta de eso, la victimización, la manipulación, la falta de comunicación, etcétera, pero creo que es no invalidar lo que la gente está sufriendo en esos momentos, y tratar de buscar la forma, si es uno, tiene esa capacidad, esa conexión, esa empatía, de poder ayudarlo a que esa persona entienda, qué fue lo que pasó, no por qué, qué fue lo que pasó, y ayudarlo a ver, cuál fue su responsabilidad, y ayudar a que, a que esa persona pueda fluir. Cuando está muy cerquita al golpe, es difícil que uno vea, que escuche, sí, tu parte, entonces date permiso primero a tu, a tu pedacito de drama al que tienes derecho, vivirlo, no le diga, ya no sufra, ya no llore, no, déjele, déjele por favor para que lo viva, lo sufra, lo experimente, cuán intenso puede ser una separación, escúchele, con oídos amorosos, sin tenerle respuestas de cuáles son las soluciones, si esa persona necesita hablar cinco o cincuenta veces, de la misma historia que usted ya se sabe de memoria, y todavía tiene disposición a seguirle oyendo, óigalo sin quererle rebatir, o decir cómo, por qué, cuándo, y sí, ya, mandalo a la fregada, qué, o bloquealo, o ignoralo, qué importa, no, eso no le sirve a ella, eso no le sirve a ella, también, si al escucharla, usted quiere plantearle preguntas que pueden ayudarle a su ser querido, es, después de que le escuchó decirle, y cómo te sentís con eso, esa pregunta es clave, y después de que le dé una respuesta, la siguiente pregunta que le puede hacer es, y qué quieres hacer con eso, es que le devuelve la pelota a la cancha de ella, porque la única que puede tomar decisiones, y modificar cómo se siente, es ella, y ahorita necesita sentir su dolor de la separación, entonces, lo otro es su acompañamiento amoroso, en respeto, y tampoco como que se sienta usted obligado, pero a veces viene la vez mil uno, que voy a volver a oír la misma historia, pero si usted la mil uno no la quiere ir, decirle, mira, hoy fíjate que no, hoy no puedo, pero, qué sé yo, porque también, desde el cariño también, claro, poner uno, porque no, tampoco es basurero de la gente, exacto, a veces abrimos la boca con el bote de basura, y dejamos que todos volteen su camión, sobre nosotros, y no, eso no es amor, claro, ok, vamos al corte, y seguimos con preguntas, estamos conversando con Fernando Grajeda, haciéndome amigo del yo verdadero, ya volvemos. Inicia un espacio publicitario, ya volvemos con más del programa, Carolina, la mujer de hoy, por Globo, tus recuerdos, tu música, escucha nuevamente nuestros programas, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de regreso para seguir en la fase de preguntas y respuestas ante el tema, haciéndome amiga del verdadero yo, Leslie dice, ¿cómo aceptar las críticas? Este es cuando el ego nos maneja, nos controla, y definitivamente, si estoy en esa para, y en esa poca conciencia, de que eso existe, y que está ahí, no voy a aceptar las críticas, fijo, número, eso es ya, siento yo, una ley casi que científica, ¿cómo aceptar las críticas? Pues, primero que nada, es, yo creo que es un arte, el poder, uno asumir que no es la persona que creemos que somos, que las críticas que nos van a decir, nos van a desmoronar, y nos van a, ese yo falso, o ese, esa imagen de lo que me dijeron que soy, se va a caer, y tengo que defenderlo a capa y espada, y creo que si tenemos esa conciencia, que hablaba Garolina antes de, de fluir, de, de ser luz, pues, no necesariamente todas las críticas, como yo digo, incluso de personas muy cercanas, van a ser ciertas, porque, hay que entender de dónde vienen, creo que se tiene que crear este ambiente de, de conversación, como dijo Carolina, y creo que es bien válido, hablemos, pero no nos peleemos, no nos ofendamos, solo con esa premisa, que se empiece una conversación, la persona, si viene ardiente, de querer herir, le baja un poco los watts, eso yo siento que, por lo menos a mí me ha sucedido, que me lo hagan, y que yo haga, así es, y luego es poder entender, que esas críticas, también están, manejadas, o creadas, o generadas, por algo que está viendo, esa otra persona, entonces, se empieza una conversación, no solo de recibir, y yo, y soy malo, y lo que me estás diciendo, bueno, ¿por qué lo ves así? Porque yo, nunca lo hice de esa forma, entonces, creo yo, mucha humildad, de poder decir, me voy a afrontar, a una conversación difícil, que no son fáciles, muchas veces, eso hay que asumirlo, voy a entrar, con una premisa, de por favor, no nos hagamos daño, pero dime lo que me tengas que decir, y tercero, escuchar el motivador, de esa crítica, porque me lo están diciendo, ya me va a hacer sentido, o no me va a hacer sentido, pero primero, dejo que hablen, no voy defendiendo, cada punto, y justificando, no, 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 si me vas a criticar cinco cosas, decime las cinco cosas, en el proceso, uno va digiriendo, y van dándose cuenta, que tal vez hay cosas, que sí, y otras, que tal vez no, y la respuesta ya es, mira, me hace sentido, gracias, mira, esto no me hace sentido, por estos, estos motivos, claro, yo creo que mientras más reaccionamos, feo, a la crítica, es porque más en el centro, están dando en nuestras, en nuestras sombras, o sea, más es verdad, lo que, lo que están diciendo, porque cuando te dicen algo, que tú sabes, en realidad, que no sos, ni roncha, te sale, o sea, ni brincas, ladrona, eso si no soy, para que veas, ya te dije, todo un montón de cosas, que si era, pero eso si no, para que veas, entonces, si me quieren decir ladrona, su criterio, pues no es el mío, entonces, la pregunta es, cuando alguien te está criticando, deplorablemente, que es horrible, que es ofensivo, digo yo, cuánto de envidia, en realidad, habrá, en esa persona, que te está lanzando estiércol, en forma de crítica, el problema, también es que cuando, reaccionamos, ante la crítica, que nos enoja, o nos lastima, entre comillas, es porque, lo que te decía, más pegaron en el centro, más identificado, está con las cosas, que tenemos en sombra, que aún no hemos aceptado, y que sí, están grandototas, dentro de nosotros, porque estamos interpretando, si me dice, todo eso tan feo, es porque no me quiere, es porque, me rechaza, pero eso es, la víctima, la que nos dice eso, alguien ya más, a mí, si alguien me criticara, ahorita, yo más me detendría, pensar, Fer, uno, me está juzgando, desde el concepto anterior, que tiene mío, ya desde su preconcepto mío, porque yo ya no soy, la misma persona, uno, y dos, me tiene envidia, algo de lo que yo tengo, no le gusta, que lo tenga yo, sino que es, porque la envidia es, eso que tú tienes, lo quiero yo, quien lo merece tener, soy yo, y eso es horrible, yo era envidiosa, sí, pero es, es la verdad, entonces, y, y uno lo disfraza, cuando siente envidia de, ay, yo sé lo que te estoy diciendo, yo, es verdad, y, y te puedo encontrar, varias cosas, va a demostrarte, y te las digo, porque si es que yo tengo la razón, uy, de verdad, es tan engañosa, la sombra con nosotros, nos ha vendido, cada marranada, como verdad, que nosotros caímos en su juego, horrible, horrible, pero, cuando uno ya reconoce eso, pues sí, entonces, ya lo puedes ver, cuando alguien lo estás viendo actuar, desde la envidia, Fede, ya son así con que, mmm, sí, eso es lo que le hace, hacer eso, y no es lástima, es compasión, no, es compasión, y no, y que es el tema este de, de poder tener, la claridad, de que las críticas, no necesariamente van a reflejar, lo que, uno es, porque hay que entender, de dónde vienen, claro, tomar las de quién vienen, tomar las de quién vienen, con humildad, respeto, cariño, y no tampoco soberbia de, ay, es que este no sabe lo que está diciendo, no, puede ser que, de algún punto, y sea una persona que, incluso ni nos quiere, y nos va a decir algo, que puede ser valioso por nuestra vida, o tal vez no, pero es un tema de, de bajarse la armadura, y escuchar, y, y tratar de controlar esa reacción, que tú decías, de, y voy a, no. Y fíjate que cuando alguien te dice, una crítica, una observación, eh, con amor, en primer lugar, no subes los bracitos con guantes, para defenderte, y en segundo lugar, esa persona, te plantea el señalamiento, pero también te da propuestas. Una solución, exactamente. Entonces, ahí es donde tú ves, la gran diferencia, de que te está diciendo, ahí te va el codazo, porque en realidad, lo que te tienen es envidia, o, ahí te va, porque de verdad, lo estoy viendo, tal vez tú no te has podido dar cuenta, pero yo lo veo, si no me quieres hacer caso, no me lo hagas, pero si probaras esto, y esto, y esto, a lo mejor, y esto te funciona, ¿verdad? Entonces, cuál, cuál portón, para que entre el carro, así se abre uno, de verdad. Dice alguien más, buenas tardes, muy agradecida con sus programas, tengo 41 años, me casé a los 19, tengo tres hijos, y mi esposo siempre me apoya en mis procesos. De niña viví con mis dos padres alcohólicos, mi madre era muy violenta, y yo siempre cuidaba a mi papá, él también bebía mucho solo, que llegaba y se dormía. Mi problema es que siempre he sentido, que lo tengo que cuidar, y defender de todos, solo que últimamente he sentido, cosas feas hacia él. A veces me desagrada verlo, y siento que me cae mal, y lo rechazo. ¿Qué me recomienda? Creo que aquí va algo que hablábamos ahorita, del pasado, las heridas del pasado, yo creo que es bien, que no sienta culpa, si siente eso, si siente que no lo quiere ver, si le desagrada verlo. Creo que es bien positivo que lo pueda decir en palabras, que lo exprese, que no se sienta culpable de sentirlo. Porque siento yo, y también de una perspectiva bien personal, que cuando nos apegamos también, a que son nuestros padres, y que hubiéramos querido que fueran otra cosa, y que les pusiéramos otras perspectivas de vida, que nunca cumplieron, pues obviamente va a haber una gran brecha, que nunca se va a subsanar, y va a existir un rencor, un odio, un enojo. Entonces yo creo que, aquí entra mucho una palabra que tú dijiste antes, que es compasión, y es el hecho de tampoco que el ego, nos haga ser basureros de una situación. Creo que es bien saludable, y bien positivo, que se pueda expresar de esta forma, y la recomendación, yo siento, es trabajar ahorita, en un tema de compasión, y de desapego, y de perdón, sobre todo el perdón, porque obviamente, hay mucho dolor de lo que vivió como niña, y que hoy por hoy, lo tiene ahí, y continúa, y ha de ser un constante recordatorio, de esas heridas, y ese dolor que se vivió de pequeña, pero creo que va mucho con el ego, de querer soltar y desapegarse, de lo que ya pasó, pero eso solo va a pasar, metiéndose esta tormenta, buscando el perdón, y luego la compasión. Claro, la aceptación de que sí, ambos papás fueron alcohólicos, cuando hay alguien, como uno de sus dos papás, que hubiera sido alcohólico, y en este caso, fueron los dos, con mayor razón, toda la familia está enferma, no solo los papás, porque el alcoholismo, no es un vicio, es una enfermedad, y esa enfermedad, los que ingieren alcohol, idealmente deberían de ir a alcohólicos anónimos, y la familia de los alcohólicos, deberían de ir a al anónimo, porque ambos, tienen los 12 pasos, de vida, que exitosísimos, son famosos, y exitosísimos esos tratamientos, para que usted pueda, empezar a validar, sus emociones, como lo está haciendo ahorita, que ya se está dando cuenta, porque esto es un cúmulo, de su pasado, donde a lo mejor usted de chiquita, sentía enojo, hacia la violencia de su mamá, porque usted, usted fragilizó a su papá, o sea, usted lo victimizó a su papá, y era tan victimario, como su mamá, o sea, los dos, por ser alcohólicos, estaban victimizándolos, a ustedes como hijos, como hijos, entonces, si usted ve, con malos ojos, a su mamá, porque, qué ingrata, qué violenta, qué infeliz, cómo puede, a ver, yo sí, yo sí puedo cuidar a mi papá, yo sí lo puedo amar, entonces, también, oculto, como un renglón de abajo, hay un odio, también, hacia su papá, que él no entiende, que él no hace caso, que él ya vio, que a lo mejor, si él dejara de tomar, yo tengo que cuidarlo, eso no es un rol, usted su rol, si vamos a retrocedernos, en su historia, era ser hija, no papá, no mamá, de sus papás, y usted vino a jugar, un rol de más adulto, que ellos, porque ellos están enfermos, entonces, si ellos no quieren, buscar ayuda, es asunto de ellos, pero usted, si puede buscar ayuda, como hija, de padres alcohólicos, en Alanon, es además, gratuito, todo el tratamiento, es hermoso, yo ya tuve la oportunidad, de estar en una sesión, de ellos, que me invitaron, y me pusieron a hablar, me encantó, cómo manejan su círculo, la confianza, que ahí se maneja, la apertura, que llegan a desarrollar, poco a poco, cada uno de los integrantes, donde se abren, y es que hasta que no empezamos, porque no es una confesión, pero vamos a usar esa palabra, hasta que no confesamos, nuestro dolor, nuestra tristeza, la vergüenza, que tienen los niños, que son hijos de alcohólicos, el dolor, las heridas, la carencia, el vacío, todo eso, está latiendo en usted, y usted ya llegó a un límite, que dice, basta, por eso es que ahorita, ya le empezó a chocar, a desagradar, su papá, entonces, no es la solución, ahora odia a su papá, si ya la tomó contra su mamá, no, ahora es, vaya y hágase cargo de usted, porque usted, sí lo puede hacer, porque si no, si no está casada, todavía, cuando se case, va a buscar a un alcohólico, porque su inconsciente de niña, quiere demostrar, que usted, sí puede cuidar, y salvar, a esta persona, como no lo hizo, su mamá, como que su papá tomaba, por culpa de su mamá, dice Claribel, hola, buenas tardes, yo pregunto, qué hacer con una persona, que se trata mal, al encontrarse borracha, yo escuché sus majaderías, y oré por ella, la saludo y todo, pero si duele, es una vecina, que a veces toma, yo los escucho, en vía nueva, gracias, y es como el ego, borracho, que él dice cualquier cosa, tal vez la siente, tal vez no la siente, y yo creo que ahí va un tema, también de, como lo que hablábamos, de la crítica, ver de dónde viene, y saber que, que no viene de alguien, que quería dar amor, sino que dentro de su locura, en ese momento, se emborrachó, y dijo cualquier cosa, y yo, la verdad, no le daría la importancia, y, rezaría mucho por ella, la verdad, porque, si ya estamos inconscientes, muchas veces, y le sumamos alcohol, es una ceguera, total, te abres, la compuerta, tu bote de basura, exacto, y se te quiere ignorar, dice alguien más, buenas tardes, cuando tengo un problema, o enojo con mi esposo, él se aleja, y deja de hablarme, hace como que, yo ni siquiera, estuviera presente, y se va a dormir, a otra parte de la casa, trato de buscar, el acercamiento, y le pido perdón, cuando me equivoqué, él solamente, me ha pedido disculpas, un par de veces, no le gusta hablar, de lo que pasó, y le cuesta mucho, reconocer, si se equivocó, el fin de semana, tuvimos una discusión, por mi culpa, él como siempre, decidió alejarse, pero esta vez, incluso, se llevó sus cosas, a otra habitación, hoy le pedí disculpas, y me dijo, que no tenía, nada que disculparme, pero que él, ya había tomado, una decisión, gracias por su, valioso programa, yo creo que, hay un tema, también, no sé si es de hombres, pero que nos cuesta, tener las conversaciones, y lo más fácil, para nosotros, es agarrar nuestras cosas, y darnos la vuelta, siento yo, por lo menos, yo soy un poco así, también, pero, yo creo que también, volvemos, siento yo, al tema de la responsabilidad, que he hecho yo, para que esto, llegue a este punto, porque no es solo, hago algo, y pido disculpas, y ya, no, tiene que haber, cuántas veces, cuánto daño, cuánto dolor, y el pedir disculpas, siento yo, no es, la única solución, y la única forma, de arreglar las cosas, hay que entender, y hacerse cargo, de que ha llevado, a esas, discusiones, a lo que se ha dicho, o sea, y, y ahí va mucho, el tema de ella, de, de hacer una, introspección, y, y, y hacerse cargo, de, de, de lo que ha hecho, y, y ver si hay alguna forma, de, realmente, no solo pedir disculpas, sino tener una conversación, y empezar un proceso, esto ya es de empezar un proceso, de los dos, tienen que estar interesados, porque con una de las dos partes, que quiera, y el otro no quiere, no hay nada que hacer ahí, no hay nada que hacer ahí, no justifique, por favor, su, su violencia, o su ataque, o su, lo que sea, que la lleva a usted, a empezar el problema, con, con él, a veces es hasta, como un vicio, esa necesidad, de estar peleando, con el otro, para, darle como sal y pimienta, a la relación, verdad, entonces, asuma su parte, busque usted ayuda, la decisión que sea, que vaya a tomar, a corto, mediano, o largo plazo, es muy distinta, si la hace, desde, estar en terapia, sanando, y aceptando cosas de usted, que si la hace, desde el estado, en el que está ahorita, porque, ahorita, con enojo, puede mandar a la fregada, a la relación, y después usted, se arrepiente, entonces, usted llora, mendiga, baja la cabeza, acepta, la indiferencia, de él, es, lo peor, que a usted, le puede estar pasando, porque no se siente bonito, que sean indiferentes, con uno, porque la hace invisible, totalmente, y eso a usted, es obvio, que le está, le está doliendo, pero, como no podemos hacer nada, por los demás, le invito, a que se haga usted, por usted misma, y entonces, va a poder empezar, a ver su historia, de vida, y su historia, relación de pareja, con otros, otros ojos, dice Azucena, muy buen programa, no sé, muy buen programa, cómo puedo aprender, a decir no, sin sentirme culpable, o cómo aceptar, un halago, y aceptarlo, sin sentirte incómoda, o hacer cosas, sin necesitar, la aprobación, de alguien, siento que mi vida, viene, con muchas cargas, gracias, buenas tardes, creo que muchas personas, nos hemos sentido así, siempre, por el, falso concepto, y la satanización, del ego, y creo que, lo que hablamos antes, primero es aceptar, la realidad, aceptarnos, tal y como somos, físicamente, intelectualmente, la realidad, en la que estamos, el trabajo que tenemos, o si no tenemos trabajo, si estamos estudiando, o no estamos estudiando, es aceptar, aceptarnos, y encontrar esa, esa luz, esa conexión, con el yo verdadero, porque ahí, un halago, se siente bien, pero no es necesario, y una crítica, se siente bien, pero no es necesaria, entonces, existe como que, lo que dicen mucho, en la meditación, también, todo, todo, todo viene y se va, todo es pasajero, es impermanente, y creo que la, es el proceso, lo que habló Carolina, antes de, meternos a esta tormenta, pero es una tormenta positiva, y es una tormenta de, de conocernos, de dar gracias, de, de estar presentes, en el momento, en la realidad, en la que estamos, y en dejar que esa vocecita negativa, nos diga, lo que somos, o lo que supuestamente, debemos ser, y lo que venga, de fuera, pues, lo vamos a tomar, para ser mejores, o lo vamos a desechar. Cuando uno siente, que viene cargando, no solo su historia, sino la historia, en central, Alfredo, eso que es transgeneracional, ya es hora de, de devolverlo, asumo que es una persona adulta, la que nos escribió esto, y, mientras usted siga necesitando, la aprobación, buscando la aprobación, le va a ser, muy difícil, poder decir no, por eso es que esa carga, por eso es que, ella siente que su vida, viene con muchas cargas, porque no sabe decir, decir que no, con la idea de que la aprueben, de gustar, de sentirse amada, validada, que pertenece, dice que sí, y cuando usted dice que sí, algo que en realidad, quiere decir que no, se está invalidando, a usted misma, sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, salen volando, los tira usted, por la ventana, porque dice, ya que importa, lo que tú pienses, o sientas, a ver, queda bien, baja la cabeza, a ver, te ponen otro, otro voltito en el lomo, para que tú aguantas, sí, entonces, todo eso, tiene que ver con baja autoestima, tiene que ver con un montón de creencias limitantes, pero todo eso también se soluciona, como uno solito no puede, entonces va y busca ayuda, exacto, dice alguien más, quisiera preguntar, en los inicios de la meditación, ¿se revela el ego? Completamente, tú lo dijiste, uno cierra los ojos, y empieza a escuchar la voz, entonces le dicen, que esa voz, hay que escucharla, no hay que ignorarla, no hay que, o sea, hay que, hay que darle su lugar, pero no ponerle atención, hay que, no hay que juzgarla, no hay que etiquetarla, no hay que pelear, pero ya, uno cierra los ojos, y empieza este tema, respirar, no es que uno se meta directamente, a la respiración, es imposible al principio, por lo menos, para mí sí fue, los primeros tres días, pero está esa vocecita, entonces, es escuchar que esa vocecita, que no nos dan ningún aporte, a nuestra vida, es el ego, y ahí se nos revela completamente, escúchela, sin, otra vez, ya estás, ya me distraje, no, escuche, escuche, vea como, un pensamiento, va seguido, de otro pensamiento, seguido, de otro pensamiento, seguido, es un tren, de pensamientos, y no, si algo puede hacer, por esos pensamientos, es, no los etiquete, ni de buenos, ni de malos, solo véalos, la facilidad, la habilidad, que tiene la mente, para generarlos, porque después, viene un, sienta en el cuerpo, cuando se le dicen, ponga la mente en blanco, ya se fregó, porque no lo va a lograr, porque entonces, el cuerpo, se va a encargarte, el ruido, ok, la mente, le va bajando la velocidad, los pensamientos, empieza el cuerpo, con la picazón, con el entumecimiento, con el dolor, con el calambre, con la mala postura, entonces se vuelve, eso activa de nuevo a la mente, que le dice, ah no, ya movete, ya levantate, aquí mi madre se mandó a estar aquí, ¿cómo es posible? no, si Dios para esto no sirve, eso, señores, es el ego, el falso yo, bueno pues, muchísimas gracias Fer, quienes deseen contactar, escribir a Fernando Grajeda, lo encuentran en correo electrónico, fernando.grajeda, arroba gmail.com, en internet está como su página, www.benamcompany, benamcompany.com, en Facebook está como benamico, o sea, así es, y ahorita solo voy a tomar un minuto, para hacer un aprovechamiento comercial, dale por favor, vamos a estar con Benam, en septiembre se vienen muchas, muchas sorpresas, gracias a Dios, que han respondido a muchas empresas grandes, a querer apoyarnos, salimos con la San Martín, salimos con la Torre, salimos con Semaco, y una iniciativa de Salvemos al Agua de Titlán, con Ecofiltro, Grón, Semaco, y Jabones Baoba, si nos siguen en la página, y en septiembre vamos a estar en varios lugares tratando de promover y resaltar el trabajo de los artesanos, ya no solo los tejidos y los telares de pie, sino también el tallercito con Estuardo que ya está con vida, ya está construyéndose, ya esperamos que se termine esta semana, y ahí vamos creciendo también, gracias. Lo celebro contigo Fer. Muchas gracias. Ok, hasta la próxima. Fluir y tratar de entender hacia donde la vida nos está guiando, es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy presentó el segmento, hacia una vida mejor.